bienvenidos amigos a un nuevo vídeo a través de trabajando blogs en esta ocasión visitando el club y resort atami para todos aquellos amigos que estén contemplando visitar el país y que por supuesto quieran saber un poquito más a través de este blog a través de este vídeo cómo es el lugar qué cosas se pueden hacer qué cosas no se pueden hacer te invito a que te quedes con nosotros en el siguiente blog y por supuesto puedes conocer un poquito más acerca de atami nos encontramos visitando en esta ocasión el hotel y resort atami un hotel resort informal con piscinas en los acantilados que se encuentra técnicamente a un minuto a pie del océano pacífico y a 46 kilómetros de san salvador pero comentarles que esta es una de las atracciones turísticas también dedicadas para las vacaciones de semana santa un lugar donde puedes venir a compartir en familia donde puedes divertirte entre amigos por supuesto pasar un día totalmente agradable en las diferentes estaciones de descanso que este hotel o este lugar contempla dentro de las atracciones tiene un restaurante al aire libre con techo de paja y vista al mar así como tres piscinas exteriores y senadores con techo de paja que son los que estamos observando en estos momentos en pantalla los cuales son los que te alquilan en el determinado momento que tú vienes a este lugar y por supuesto compartes entre familia entre amigos queremos comentarles a todos ustedes mis estimados amigos que andamos en un day pass gracias a la invitación que un amigo nos hizo que nos visita desde eeuu y que por supuesto nos compartió que quería presentarnos este bonito lugar para todos aquellos amigos que también están considerando visitarlo en las próximas vacaciones nuestro amigo oswaldo desde san francisco california nos está visitando en esta ocasión y ha sido responsable de invitarnos aquí a también mi estimado oswaldo que tal bienvenido bueno buenas buenas a todos los suscriptores aquí gozando con pedrito al final al fin lo conocemos gracias tanto ver los vídeos verdad y lo emocionan a uno de venir a salvador a visitar y excelente excelente la atención suya excelente ser parte de esta familia tan grande de suscriptores gracias que más les puedo decir gracias mi estimado oswaldo espero que le esté pasando súper bien acá en su visita al salvador coménteme un poquito acerca de cómo ha sido su estancia como la ha pasado ha sido excelente este todo el calorcito la familia lo reputo ¿shaldo? la familia lo recibe bien uno lo recibe a uno los amigos los amigos e incluso la gente que no no lo conocen aún a uno lo reciben siempre ese calor salvadoreño es esa amistad es qué le puedo decir que lo alegra lo hace lo motiva uno a regresar pretendmente mi estimado waswaldo usted utilizar la plataforma el bien vi que tal le ha habido con la plataforma cuénteme excelente excelente es de un rancho en san diego cinco días y todo excelente este muy confiable muy cómodo excelente excelente bueno antes que nada agradecerle por su tiempo verdad gracias por estar acá con nosotros y bueno me imagino que va para la piscina ahorita verdad de agua marina vamos a la piscina de agua salada que es una de las atracciones que también siempre tuvo antes pienso que antes que todos tuvieran piscina de agua salada también tenía la primera me recuerdo los días que veníamos en los 80 90 estábamos pequeños mi papá nos traía y disfrutamos todo el día excelente me recuerdo que esa anécdota me las ha comentado y ahora pues esto es como volver a vivir recordar y pasar la chévere verdad de hecho me traje a mi mamá de san francito para recordar esos momentos incluso ando compartiendo con mi esposa y mis hijos ok están pequeños pero yo sé que van a recordar esos momentos bueno hay que realmente teniéndolos en youtube claro bueno los vamos a estar grabando por ahí para que les quede este bonito recuerdo verdad y gracias mi estimado oswaldo por acompañarnos en esta visita verdad gracias a usted por este tiempo bueno continuamos por acá mientras mi estimado oswaldo ya se dirige hacia la piscina de agua salada les comparto a través de este pequeño mirador cuáles son las opciones visuales que ustedes tienen y que se vengan a tomar una fotografía totalmente espectacular en esta zona quieren conocer cómo es la piscina de agua salada bueno nos dirigimos hacia allá y vamos a darnos un vistazo a través de este tour y vamos a darnos un vistazo a través de este tour el menú es bastante variado desayunos omelette desayunos americanos café pancake tostadas ensaladas cocteles ceviches ostras entre otras opciones que por supuesto podrás encontrar acá en atami los precios van desde los 5 dólares en adelante hasta un aproximado de 20 25 dólares dependiendo el plato que tú hayas seleccionado como para compartir en familia entre amigos platos entre mar y tierra contenido con carne a la parrilla y jugosos camarones servidos con chimol ensalada y papa al horno vamos a ver parte de las opciones del menú que están disponibles acá en atami cuando tú ya te encuentras ubicado en uno de los lugares o una de las estaciones de descanso se te asignará a un mesero específico para que te tome tus respectivas órdenes y te sé el servicio completo durante tu estadía en atami desea que hayas tomado un pase de día o en su defecto que te hayas alojado dentro de sus habitaciones en este que también es considerado un hotel resort bueno mis estimados amigos hablemos un poco acerca de el day pass o el pase de día para poder estar dentro de las instalaciones de atami funciona de la siguiente manera e indicas a la seguridad que vienes por un pase de día te ubicas directamente por las flechas que nos conducen hacia la zona ya que prácticamente la entrada está relacionada con otros lugares otras residencias y hacia el fondo se encuentra atami te ubicas directamente en la recepción y dices que vienes por un pase de día te cobran en recepción automáticamente te explican cuáles son los puntos como les mencionaba a todos ustedes este día nos ha tocado un monto de 20 dólares por persona 10 dólares son para la entrada y 10 dólares son equivalentes al consumo cuando ya te ubicas en uno de los ranchos o en una de las cabañas que sea de tu elección todas tienen un número específico y se te asignará una persona responsable que te brindará el servicio de restaurante para que tú puedas solicitar las bebidas o la comida que tú estima es conveniente a la hora de disfrutar y compartir en familia el day pass con funciona de la siguiente manera desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde tú tienes acceso completo al lugar a las instalaciones y ahí estás utilizando el full completo de tu day pass de tu día de tu pase de día eso hasta las 5 de la tarde es para cerrar la cuenta en donde tú desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde puedes solicitar los servicios de restaurante en la cabaña donde te estés ubicando con tu familia en de las 5 de la tarde hasta las 6 tienes la oportunidad de una extra hora para poder seguir utilizando las instalaciones utilizar la piscina sin embargo ya servicio de restaurante la cuenta ya estará cerrada puesto que tienen ellos que hacer su respectivo corte diario y así por supuesto darte un servicio de calidad como lo estaba compartiendo a través de las imágenes anteriores mis estimados amigos el mayor atractivo de este lugar es la piscina de agua salada una extensión completa de mar que se encuentra ubicada en la parte baja de atami sobre los acantilados principales y que se llena de conformidad a la marea alta y por supuesto tiene las respectivas seguridades que emblemizan a esta parte a esta zona para que tú puedas resguardarte tranquilamente está muy bien contemplado el perímetro y puedas pasar un momento tranquilo en la piscina de agua salada con tus amistades con tu amigo con tu familia así que si quieres más información visita la página web de atami.com.esb ahí puedes también solicitar información quiero compartirles a todos ustedes son 52 cabañas en las que están disponibles para el uso de las personas que lo visitan y si deseas quedarte o alojarte en este hotel son aproximadamente 20 habitaciones disponibles y tú puedes hacer tu consulta respectiva en recesión puedes solicitar la información respectiva si te deseas hospedar en este hotel y pasar pues una noche tranquila en atami escríbenos a través de este vídeo en la parte de los comentarios y coméntanos qué experiencia has tenido visitando atami y por supuesto si tienes alguna otra opción en mente que te gustaría conocer alrededor de el marco de las vacaciones de semana santa a través de Trabagando Vlogs para las próximas semanas que Dios lo bendiga a todos ustedes nos vemos más adelante siempre a través de Trabagando Vlogs saludos a todos y 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 Gracias por ver el video.